Natalia Ponce de León Lidera la campaña Reconoce las señales para que las mujeres aprendan a identificar cuando son víctimas de cualquier tipo de agresión Dentro y fuera del país Natalia Ponce de León es el símbolo de la lucha contra los ataques con agentes químicos El 27 de marzo del 2014 su vida cambió, pero fue el amor de su familia, el poder de su espíritu y su autoestima los que le hicieron convertirse en una defensora de los derechos de las mujeres Creó la Fundación Natalia Ponce de León y junto a ella un camino para atenderlas, escucharlas y protegerlas Desde allí brinda asesoría y acompañamiento asistencial, psicológico y legal a cada una de las víctimas Hemos venido trabajando asesorando a las sobrevivientes respecto a sus derechos La voz de Natalia se escucha en el planeta, destacándola como una de las líderes más importantes en el país en la última década Recibió también el premio Mujeres Valientes del Departamento de Estado de Estados Unidos y el galardón Outlook Inspirations de la BBC Su labor permitió que hoy en Colombia exista una ley que lleve su nombre La misma que condena estos ataques con penas más altas Penas reales para sufrimientos reales Soy Natalia Ponce de León